La palabra el diputado Walberto Allende. Gracias, Presidente. Muy cortito por el tiempo. La verdad que cuando tuvimos conocimiento del trabajo de esta ley, nos pareció muy acertada. Y quería comentarles las experiencias en la provincia de San Juan, que venimos trabajando desde hace más de 8 años a la fecha. En mi provincia se han erradicado 95 villas, se han adjudicado más de 7.000 viviendas, son más de 30.000 los sanjuaninos que se han visto beneficiados con esta decisión del gobierno provincial. Pero también, Presidente, esta ley es un gran desafío para todos. Que no va a ser fácil la coordinación, y creo que aquí hay que poner de manifiesto la predisposición que deben tener tantos los organismos del gobierno nacional, provincial, municipal, y los propios vecinos. Me parece que el Comité Federal, el Comité Ejecutivo, que crea el artículo 5, me parece que es lo más federal. Está integrado por el Presidente que va a ser la autoridad de aplicación, un representante de cada provincia, y un intendente representando a la Federación de Municipios. Creo que este comité va a tener la gran responsabilidad de poder coordinar esta tarea que no va a ser fácil. San Juan, contamos con experiencia como para realizar esta tarea, porque nos vamos a encontrar que va a haber que hacer modificaciones en muchos de los municipios, como en nuestro caso, un ejemplo, el 9 de julio, por ser un departamento rural, tenemos legislación en qué cantidad de metros debe tener cada lote. Y seguramente en estos más de 3.000 municipios que se han hecho los relevamientos, nos vamos a encontrar con esa situación. Entonces van a ser situaciones complejas que van a meritar mucho trabajo, que va a haber que consensuar. Lo que sí hay que tener cuidado cuando se habla, yo he escuchado a diputados que están hablando de viviendas dignas. Lo que aquí estamos tratando es una ley que va a regularizar el Estado dominial. Luego vienen las urbanizaciones. Por eso tenemos que tener cuidado con las expectativas que se pueden generar. Aquí estamos tratando de blanquear una situación de estos más de 4.000 barrios populares en todo el país. Y que no va a ser de la noche a la mañana. Por eso digo que va a ser fundamental el trabajo de este Consejo Ejecutivo, señor Presidente. Muy cortito. Me parece fundamental. Y le cuento una historia personal. En mi departamento de 10.000 habitantes, yo fui intendente 8 años, y sé la alegría que significa como funcionario, y la alegría del vecino cuando recibe una escritura. Yo en mi gestión entregué más de 1.200 lotes y más de 900 escrituras con lotes urbanizados. Y ayudamos desde el municipio con materiales para poder construir esa vivienda, y el vecino lo hizo con el esfuerzo propio. Por eso digo que me parece muy bien, lo vamos a apoyar, y creo que podemos dar una muestra de ejemplo que más allá de las diferencias políticas nos podemos poner de acuerdo los distintos gobiernos. Y creo que, vuelvo a repetir, la tarea del Consejo Ejecutivo va a ser fundamental para que se puedan cumplir los sueños de millones de argentinos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.